Buenos días. Vamos a comenzar esta sesión de las Jornadas de Economía Crítica sobre Educación y Enseñanza. Primero me presento. Yo soy Carmela Sánchez Carreira, profesora de Economía Aplicada de esta universidad, de la Universidad de Santiago de Compostela. Queremos daros la bienvenida a estas jornadas, aunque no sea en las condiciones que nos gustaría. De hecho, este evento se aplazó y estamos en peores circunstancias que en las fechas iniciales. Las tecnologías nos facilitan poder comunicarnos y celebrar igual este congreso, aunque estamos perdiendo sobre todo en la interacción. Pero vamos a aprovechar la potencialidad de las tecnologías para poder interactuar y discutir sobre unas cuestiones muy interesantes. En esta sesión tenemos cinco presentaciones, todas relacionadas con el tema de educación y enseñanza. En primer lugar, habrá una presentación sobre aspiraciones educativas en perspectiva de género, de la que soy coautora, pero va a presentar el otro autor. Y después tenemos otras tres presentaciones que se centran en aspectos relacionados con la experiencia docente en la economía y con la innovación docente. La situación de la enseñanza en la economía en las universidades españolas. Una experiencia de docente sobre pensamiento económico crítico, muy relacionado con la temática de las jornadas. Y un estudio también sobre la enseñanza de la microeconomía con alguna metodología cuasi-experimental. Y también el aspecto tan relevante de la educación financiera. Este es el plan que tenemos para esta sesión. Yo me conecté unos minutos antes y vi que ya había alguna persona para defender las tres primeras comunicaciones. Y no sé si para la cuarta y quinta, ahora que hay más personas, me gustaría saber quién es la persona que va a presentar en la cuarta comunicación. Un estudio cuasi-experimental sobre los efectos de la enseñanza de la microeconomía en los estudiantes. Alberto, vale, muy bien. Alberto, perfecto, gracias. No sé si quieres comentar algo, simplemente era para decir que ibas a presentar. Sí, sí, presentaré yo la comunicación, simplemente. Perfecto. Y Ricardo está... Sí, hola. Hola, bueno, sí, estoy como al car credit, porque como utilizo el correo para el trabajo, y no sé cómo se cambia, porque hay que cambiar desde, parece que desde el mismo correo, no sé cómo es, así que estoy como al car credit, pero soy yo. Vale, porque no identificaba por el nombre, era para verificar que estamos todos. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Todos ya estamos un poco familiarizados con Teams, yo reconozco que hasta la pandemia nunca lo había utilizado, pero ahora ya me paso más tiempo en Teams que con mi familia, y eso que estoy intentando teletrabajar lo máximo posible. Vale, entonces, la idea sería que hiciéramos todas las presentaciones seguidas, aproximadamente 10 minutos. Si alguien dedica 15 minutos, como somos incopresentaciones y empezamos muy puntuales, no va a haber problema. Entonces, 10 minutos lo recomendable, máximo 15, y dejamos el debate para el final, ¿vale? Sobre todo por si hay alguna incidencia técnica, que todos tengáis tiempo suficiente para presentar, y después espero que podamos tener un debate fructífero. Yo reservo mis cuestiones para el final. Si vosotros ya intervenís, pues mi papel será simplemente dar turnos, y si no, intentaré plantear alguna cuestión que seguro que son debates de interés. Entonces, si os parece, comenzamos la primera comunicación, soy coautora, pero la va a presentar Bruno. Yo diría de respetar el orden, queda mal empezar nosotros siendo yo la moderadora, pero es el orden que estaba en el programa, y a lo mejor algunas personas se quieren mover de sesión en función de la temática que le interese, ¿vale? Entonces, si os parece bien y no hay ningún problema, pues comenzaría Bruno con su presentación. Bruno, cuando quieras, buenos días. Buenos días, voy a compartir pantalla. ¿Podéis ver aquí correctamente el PowerPoint? Sí, sin problema. Bueno, buenos días. Como presentaba mi compañera Carmela, que es coautora de esta ponencia, nos vamos a centrar con unas breves introducciones en las aspiraciones educativas y en el rendimiento académico, pero dándole una perspectiva de género. Así, intentar ver cómo influye el papel materno sobre las aspiraciones educativas. Decir primero que las aspiraciones educativas que vamos a analizar son de niños y niñas de 15 años y que trabajamos en base al informe de visa. Bueno, el objetivo, como os adelantaba, es abordar las aspiraciones educativas y ocupacionales que tenga el alumnado gallego bajo la perspectiva de género y nos vamos a plantear si, por un lado, persisten los estereotipos de género y, por otro lado, cómo afecta el impacto materno sobre las aspiraciones educativas del alumnado gallego. La metodología que vamos a seguir es trabajar en base al informe de visa que elabora la OCDE con una recurrencia de cada tres años y vamos a utilizar, sobre todo, regresiones, análisis a loba y análisis descriptivo. Algunas notas introductorias para los que no estén familiarizados con visa es una variable completamente esencial que es el índice socioeconómico y cultural que mide, básicamente, el capital cultural de las familias y, para eso, utiliza tres variables. La ocupación parental siempre se recoge el mayor índice ocupacional, tanto de la madre o del padre, y se depura por el mayor. ¿Cuáles son los estudios alcanzados también por la madre y el padre? Se escogería también el mayor. Y los pertenecios materiales del hogar. La literatura se ha centrado muchas veces en cuál es la influencia de la riqueza sobre el nivel de rendimiento académico, con posteriores consecuencias sobre las aspiraciones del alumnado. Para que veáis un poco la influencia del índice socioeconómico en Galicia sobre el rendimiento, es muy bajo, está por debajo de los valores que se ven en la Unión Europea y se dice que un sistema educativo es mucho más equitativo si la influencia de este índice socioeconómico sobre el rendimiento es más bajo. Aquí, como podemos ver, la variabilidad, medida por el recuadrado, es completamente, que oscila sobre un 6%. Esto es con la fundación en ciencia. Un detalle que se me escapaba también para los que no estén familiarizados con PISA es que analiza tres competencias, que serían ciencias, matemáticas y comprensión lectora. ¿Por qué tenemos solo datos para matemáticas y ciencias? Porque en el momento de elaboración de esta ponencia solo estaban disponibles los datos para matemáticas y ciencias porque en lectura hubo ciertos problemas y tuvieron que solventarlos. Actualmente sí que ya están disponibles. Vemos que las puntuaciones en matemáticas son prácticamente parejas y las notas en ciencia son superiores en las mujeres. Si lo comparamos con el contexto europeo de la OCDE y de España, vemos que la OCDE tiene mejores puntuaciones a lo largo del tiempo, prácticamente todos los años analizados, en ciencias y sucede lo mismo en matemáticas también. Si vamos más allá del ISEC, nos plantea la duda de que estamos midiendo la equidad educativa solo en base a criterios socioeconómicos, pero hay muchos más criterios, como puede ser el género, que influyen en las expectativas que hay sobre un alumnado. La equidad educativa, por lo tanto, se define como un proceso educativo y de aprendizaje donde no influyen cuestiones de género, cuestiones étnico-raciales sobre las capacidades del alumnado, pero vamos a ver en esta ponencia que hay cierta controversia en base al género. Una de las primeras medidas que os adelantamos aquí es el miedo al fracaso que hay en chicos y chicas y vemos que los valores del miedo al fracaso son mucho mayores en ellas que en ellos, lo cual va a tener repercusiones posteriormente en el rendimiento. Además, también nos planteamos la idea de los estereotipos de género. ¿Qué son estos estereotipos? Pues son ideas preconcebidas sobre las cualidades o obligaciones, deberes o posición social que van a ocupar mujeres y hombres en la esfera pública. ¿Cómo pueden influir en el rendimiento académico? Pues básicamente en base a las expectativas ocupacionales. Aquí vemos, por ejemplo, que mientras que las alumnas se centran más en actividades de profesorado, docencia y cuidados, ellos prefieren, por otro lado, aunque sí que hay algunos casos en los que se ven ciertos cuidados o docencia, sí que están más enfocados a temas de mecánica, ingeniería, orden, policía. Entonces, ciertos aspectos de estereotipos masculinos también se reflejan en las aspiraciones educativas. Aquí también podemos ver que la composición es mayoritariamente de estudios superiores para mujeres y de estudios de niveles un poco más inferiores para ellos. Además, el ISEI, que sería el índice ocupacional, es mayor para ellas que para ellos en cualquiera de los niveles educativos que analicemos. Finalmente, ver un poco cómo es el efecto del rendimiento en el alumnado sobre la formación de la madre. Vemos que las diferencias, aquí aplicamos un análisis ANOVA para comprobar las diferencias estatísticamente significativas con un chefe que nos da significancia. Y voy a saltar así un poco para que veamos. Principalmente, las diferencias estadísticamente significativas se producen en cuando la madre no tiene estudios frente a otros niveles, como podemos ver aquí en la primera línea, que es estadísticamente significativa, si bien tienen estudios primarios en su formación profesional de grado medio o bachillerato superior o estudios universitarios. Y, por otro lado, cuando las madres tienen estudios universitarios, se diferencian estadísticamente, el rendimiento del alumnado es estadísticamente significativo y de los niveles más bajos de formación. Finalmente, prácticamente para acabar, aquí vemos el desglose del alumnado por nivel de rendimiento en ciencias y formación materna y vemos que, aunque no existe una clara preponderancia de que los alumnos más formados o que tengan mejor rendimiento proceden de madres con estudios superiores, pero sí que existe una mayor probabilidad. Así, por ejemplo, en nivel 5 vemos que el azul oscuro que se corresponde con los estudios universitarios de la madre tiene un mayor porcentaje que, por ejemplo, en el nivel 1. Estos niveles del 1 al 6 también es una clasificación que hace PISA en torno a las puntuaciones mínimas y máximas que se pueden alcanzar. Vemos que, por ejemplo, no existe una relación muy clara sobre el rendimiento que hay en matemáticas, tampoco en ciencias, sobre la ocupación de las madres. Y, finalmente, tenemos aquí un último gráfico que nos abre puertas para estudios posteriores. Y es comparar. Aquí tenemos el desglose en base a PISA de las madres del alumnado gallego y vemos que la profesión más repetida es la de ama de casa, trabajadora del hogar. Sería interesante comprobar cómo es, en este caso, un estudio dicotómico sobre si la madre trabaja o no trabaja y qué efectos tiene sobre las aspiraciones ocupacionales tanto de ellas como de ellos. Bueno, las principales conclusiones es que el rendimiento académico de Galicia es superior al que se comprueba en España y la OCDE, pero no por ello se superan ciertos obstáculos a la igualdad de oportunidades como puede ser la persistencia de los estereotipos de género. Además, vemos que el rendimiento no se modifica en gran parte por la ocupación que tengan las madres. Sí que hay ciertos casos si lo comparamos con el nivel formativo y que los estereotipos son más bien de carácter social y no tan de manera intrafamiliar. Vale, muchas gracias, Bruno. Nos ha costado algo seguirte. Es habitual contigo que haya una cierta distorsión en la comunicación, pero hoy era un poco más intensa. Entonces, en el chat, que sabéis que podéis utilizar, todos los asistentes comentaban que costaba un poco seguirte, pero después en el tiempo de debate, si es necesario, reforzamos alguna de las ideas. Vale. Vale. Un momento que casi te iba a interrumpir porque yo no estaba viendo la presentación en pantalla. La tenía aquí en pequeñito y entonces no sé si es porque yo la tenía en pequeñito, pero también me costaba mucho ver las gráficas. No sé si es porque yo la tenía aquí en pequeño en mi pantalla o también le pasaba a los demás. Pero gracias por la presentación y por ajustarte al tiempo. Las incidencias técnicas no somos capaces de controlarlas. Y aunque seamos de la casa no damos el mejor ejemplo. Así también vemos cómo el deterioro de los servicios públicos también se manifiesta en los medios que tiene la universidad. Vale. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con la segunda de las presentaciones que va a realizar Astrid Ajenjo y va a abordar la situación de la enseñanza de la economía en las universidades españolas. Astrid Ajenjo. Astrid Ajenjo, sí. Sí, perfecto. Hola, buenos días a todos y a todas. Voy a compartir... ¿Me confirmáis, por favor, que estáis viendo el PowerPoint? Sí, lo estamos viendo. De acuerdo, pues voy a comenzar. Muy bien, pues, bueno, buenos días, como decía. Muchas gracias por la posibilidad de poder compartir los resultados de esta investigación que, bueno, hemos hecho parte de las investigadoras que estamos aquí y que, bueno, en mi caso, Astrid Ajenjo, María Yulia Costanza, Nazaré Gallego y Laura Martínez. Nazaré también me acompaña hasta aquí presente en la sesión y podrá también intervenir luego en la parte de sesión de debate. Y este estudio ha sido, bueno, un estudio financiado por Economistas Sin Fronteras y realizado en parte por el Observatorio de Género, Economía, Política y Desarrollo de la Universidad Pablo de la Vida. y el objetivo era realizar un diagnóstico sobre la situación de la enseñanza de la economía en las universidades españolas. La hipótesis de partida, bueno, es un poco la idea de que tan ampliamente recogida en la literatura y también en los grupos de profesorados y estudiantes, ¿no?, en el sentido de que la economía neoclásica viene ejerciendo un insano monopolio intelectual en términos de Rethinking Economics que se refleja en la enseñanza en varios aspectos. Por un lado, una falta de análisis y cuestionamiento crítico de los supuestos y de las metodologías y las teorías y los modelos neoclásicos, una falta de pluralismo, ¿no?, en el sentido de presentar una variedad de enfoques económicos, una desconexión con las problemáticas reales o cotidianas en el ámbito de la economía, una falta de análisis histórico y ético, una falta de capacitación crítica para el alumnado y una ausencia de perspectiva de género no solo reflejado en la ausencia de mujeres en las autorías sino en los propios, a la hora de los propios ejemplos, ¿no?, carecen de esa perspectiva de género. Los objetivos del estudio han sido, por un lado, analizar la evolución del enfoque de los planes de estudio de economía, de los grados de economía en las universidades públicas españolas, pero también analizar las percepciones y demandas realizadas por profesorado y alumnado y también a los agentes de la cooperación universitaria y también, pues, identificar toda una serie de propuestas formativas y metodológicas, pues, precisamente para tratar de paliar este tipo de problemas, ¿no? La metodología que hemos utilizado ha sido, por un lado, una recopilación y análisis documental, análisis de guías docentes, concretamente, de 15 universidades públicas que imparten el grado en economía y, concretamente, nos hemos centrado en las asignaturas de macroeconomía, historia económica y mercado de trabajo. También hemos estudiado los listados de las asignaturas optativas y también los proyectos de innovación docente en el ámbito de la economía. Asimismo, lo hemos complementado con 15 entrevistas en profundidad a profesorado y alumnado y también a agentes de la cooperación universitaria. Hemos tratado de recoger tanto personas pertenecientes o vinculadas con redes de economía crítica y personas que no, tanto alumnado como profesorado y, adicionalmente, hemos realizado una encuesta a profesorado y alumnado. Hemos recogido 86 encuestas para el profesorado y 116 para el alumnado. Bueno, en el análisis documental lo que nos interesaba fundamentalmente eran estas cinco cuestiones que invito a leer el diagnóstico en profundidad porque, obviamente, no tengo tiempo de mencionarlas y solo mencionaré algunas ideas, ¿no? Lo que nos interesaba era la adopción de una perspectiva crítica y su evolución en las guías docentes a partir de un estudio de palabras y conceptos claves, la inclusión del estudio de las crisis económicas en las guías docentes porque hemos estudiado, se me ha olvidado decirlo, perdón, como situando la crisis y el Plan Bolonia, ¿no?, el Plan Bolonia, digamos, como punto de inflexión en esa evolución. También el análisis de las referencias bibliográficas, también con una perspectiva de género, el enfoque de la oferta optativa, ¿no?, y la posible evolución crítica y también la potencial perspectiva crítica de los proyectos de innovación docente. Como digo, a medio modo titular, alguno de los resultados más relevantes es que hemos encontrado que solo el 26%, prácticamente 27% de las guías analizadas incorporan una perspectiva crítica o heterodosa en el contenido de las guías docentes, pero se hace de manera parcial o puntual o circuncita a determinados aspectos o temáticas más concretas, ¿no? Y solo el 15%, por ejemplo, hace referencia al estudio de las crisis. En cuanto a las asignaturas optativas, pues vemos que de los 26 bloques temáticos que hemos identificado, los dos más relevantes son medioambiente y recursos naturales y desarrollo y cooperación, que sí parecen, bueno, pues contener un mayor interés crítico, aunque, bueno, hay otros bloques más explícitos como puede ser la desigualdad de género o economía social, pero lo que observamos es que el hecho de que se introduzcan términos en las optativas, en los títulos, ¿no?, como medioambiente, género, o sea, no implica necesariamente que haya una perspectiva heterodoxa, pero, por otra parte, siendo más optimistas, igual es la estrategia para poder introducir en asignaturas optativas contenidos heterodoxos sin, digamos, que salte demasiado o que se note demasiado, ¿no? Y en cuanto a los proyectos de innovación docente, pues, el 46% incluyen en su título algunas de las palabras claves que hemos identificado, pero realmente una perspectiva explícita crítica solo el 15% de ellos. En cuanto al análisis de las percepciones y del profesorado y del alumnado, a partir de encuestas y entrevistas voy a mencionar también algunos de los resultados más relevantes o incluso las contradicciones que vemos más evidentes, ¿no? Por ejemplo, la mayoría del profesorado, ¿no?, el 84% del profesorado y el 72% del alumnado estima que la visión no clásica de la economía es la perspectiva dominante. Hay como un absoluto acuerdo en torno a ello, O sea, se percibe que efectivamente es la visión dominante. De hecho, el profesorado percibe una escasa evolución de los planes de estudio y tampoco consideran que cambien mucho debido a la crisis, a la gran recesión iniciada, ¿no?, en el 2008. Ambos grupos, además, consideran fundamental cuestionar los supuestos y las teorías no clásicas. Así lo explican ampliamente, como podemos ver en los gráficos, tanto el profesorado como el alumnado consideran que es fundamental realizar este cuestionamiento. ¿Qué ocurre? Que luego el alumnado, cuando ya les pregunta si en clases se fomenta la propia opinión crítica y el cuestionamiento de las teorías económicas, bueno, pues no perciben realmente que eso se realice, ¿no? Sobre la enseñanza en plural, digamos, ¿no? El profesorado indica que, por supuesto, integra otros enfoques en sus clases. Lo vemos, ¿no? Tratan de ofrecer una visión plural, cuando valoran el uso de participación de las perspectivas críticas, vemos que es bastante o mucho. O sea, hay una, por parte del profesorado, una percepción en cuanto a que sí se integran una pluralidad de perspectivas, ¿no? Pero el alumnado no lo percibe así. En clases consideran que mayoritariamente, totalmente en desacuerdo o en desacuerdo, no se enseña una visión plural, ¿no? Mostrándose la diversidad de enfoques existentes. Por otra parte, el profesorado sí cree necesario introducir ciertas temáticas específicas. A nosotras nos interesaban de forma concreta en temas de medio ambiente, género o derechos humanos. Y, por supuesto, consideran el profesorado que es fundamental introducirlas. Y, además, también consideran que el alumnado tiene ese interés. Pero, cuando se le pregunta al alumnado, no perciben que esto se realice. No perciben que se enseñe a abordar este tipo de problemáticas. En general, de hecho, lo que detectamos es una cierta insatisfacción en el alumnado. Más del 72% considera que la enseñanza de la economía no le permite conocer estas visiones plurales, diversas o alternativas de la economía. Casi el 80% cree que no adquiere una formación pertinente para abordar problemáticas socioeconómicas actuales o que tengan una residencia ética. Más de la mitad, casi el 58% del alumnado considera que la carrera universitaria no les enseña a responder o resolver problemáticas económicas reales. Estamos realmente entre un verdadero problema de calado de la disciplina. Por otra parte, claro, el 56% del profesorado considera que goza de suficiente margen. Claro, nos preguntábamos, bueno, ¿cuáles son? O sea, si realmente el profesorado considera que es importante introducir perspectivas críticas, introducir ciertas temáticas, o sea, ¿cuáles son los problemas? ¿Por qué no se hace? Porque el alumnado de alguna manera no lo percibe. Alumnado encuestado y también el alumnado entrevistado, lo que pasa es que no hemos podido ir poniendo los fragmentos por cuestión de tiempo. Bueno, el 56% del profesorado considera que goza de suficiente margen. O sea, estamos hablando de la mitad, ¿no? O sea, ¿qué hay margen? También hay muchas personas que se posicionan de una forma neutral, ¿no? ¿Qué distintas estrategias se utilizan para introducir esto? Bueno, ¿en qué ámbitos? Pues, por supuesto, en las asignaturas obligatorias, ¿no? Pero también mucho en asignaturas optativas y en formación complementaria, ¿no? Con la organización de seminarios, de cursos o también los propios planes de innovación docente. De hecho, hay una minoría que no considera necesario que sea necesario que se introducir estas perspectivas críticas, ¿no? Aparte, por ejemplo, respecto a la formación extra, ¿no? La formación complementaria, tanto el profesorado como el alumnado encuestado tendría interés en formarse en estas perspectivas críticas. Y así lo afirma, Pero, concretamente con el alumnado nos llama la atención que no está o no parece estar accediendo a esta información sobre estos cursos o en general sobre la economía crítica. Porque sobre, ahí podéis ver los gráficos sobre el conocimiento de cursos sobre formación en perspectivas, pues, veis, está bastante dividido, pero en general es poco, muy poco o nada, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, al nivel de conocimiento sobre el propio movimiento de estudiantes por una economía crítica, pues, fijaos, ¿no? En los datos, nada, muy poco o poco. Existe una minoría que está al tanto de esto, lo cual, pues, nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Y más en una jornada de economía crítica. Siento yo tan rápido. En cuanto a los obstáculos identificados por el profesorado, tanto en las entrevistas como en las encuestas, para, a la hora de introducir otras perspectivas plurales, bueno, pues, lo hemos tratado de agrupar un poco en este mapa que tenemos aquí, ¿no? Pues, por un lado, se habla del propio interés o la propia motivación que pueda tener el alumnado, perdón, el profesorado a la hora de introducir esta perspectiva. Pero también se habla mucho de las relaciones de poder a nivel, bueno, de los propios departamentos o la propia configuración de las universidades, ¿no? También de la propia planificación docente en función del tipo de asignatura o se destaca también el escaso acceso a material sobre economía crítica y también, por supuesto, se habla de los sistemas de evaluación e incentivos. Por un lado, el corsé que supone muchas veces la propia evaluación que te realiza el alumnado, por supuesto, los sistemas de acreditación, eso sale continuamente y todo lo que tiene que ver, pues, con la revista de impacto y con la escasez de incentivos a la hora de introducir este tipo de perspectivas plurales porque, de alguna manera, te resta tiempo, ¿no? Eso es lo que, de alguna manera, se percibe también, además, con más claridad en las entrevistas. Y, por último, solo puedo señalar algunas de las propuestas que planteamos como a la hora de, bueno, de tratar de ir solventando algunas de estas problemáticas, pues, las leo, ¿vale? Por un lado, bueno, pues, fomentar un background político, ideológico y cultural de las teorías económicas que se están enseñando en clase, plantear cuáles son los disensos y debates que existen entre los enfoques, cómo, ante un mismo problema, existen distintas teorías que dan distintas respuestas, tratar de utilizar ejemplos con datos empíricos y reales, explicar también las propias relaciones de poder entre estos enfoques, por qué no todas las teorías y todos los enfoques gozan del mismo reconocimiento y legitimidad, es explicarlo para que el alumnado sea consciente también de esto, ¿no? Fomentar, por supuesto, un hábito informativo crítico entre el alumnado, tratar de introducir, pues, asignaturas que, de introducción a otras corrientes económicas, establecer un fondo común de recursos sobre economía crítica, pero también, para el profesorado, pero también para el alumnado, ¿no?, que tengan quizá aspectos más divulgativos, ¿no?, tratar de promover la colaboración interdependamental o la creación de departamentos mixtos para fomentar de alguna manera la interdisciplinariedad que es también valorada, pero que luego realmente no se lleva a cabo, la colaboración en clases de profesionales y activistas, expertas y críticas, ¿no?, más referencias femeninas en la bibliografía, claramente, pero también ejemplos reales desde una perspectiva de género, ¿no?, hablar que la economía, por ejemplo, no es solo la que tiene que ver con lo productivo, ¿no?, y revisar, claro, en un momento, bueno, revisar críticamente los mecanismos y criterios de valoración de la calidad. Ya con esto termino, siento haber ido tan rápido, pero os invito a leer el diagnóstico que está colgado, está a libre disposición, tanto el diagnóstico como el resumen ejecutivo en la página de Economistas sin Fronteras y quedamos a vuestra disposición para las preguntas que nos queráis hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Astrid, y también por ese esfuerzo de ajustarte al tiempo, era mucha información, pero la expusiste muy bien, aunque tú tuvieras la sensación de ir rápido, a mí me quedó muy clara la idea y me parece un trabajo muy, muy interesante, muy necesario, ¿no?, y me quedo también con esa sensación positiva de que disponibilidad y buena voluntad y por parte de la mayoría del profesorado y del alumnado, así que no tenemos excusa para no hacerlo, ¿no?, pero después comentaremos, ¿vale?, muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente presentación, experiencias de docencia en pensamiento económico crítico sobre implicaciones socioeconómicas de la desigualdad que va a presentar Ignacio Cazcarro. Cuando quieres, veo que ya estás compartiendo la presentación, perfecto, todos expertos en Teams. Bueno, marchas forzadas, muchas gracias. Muy buenas a todas y todos, lo que voy a contar son experiencias de conformación de un grupo de debate, presentamos la ponencia con otra compañera y compañero, Clara y Juan, pero actualmente somos unas diez personas, y también la experiencia de docencia en un seminario interdisciplinar, interfacultades, en pensamiento económico crítico, especialmente centrado en las implicaciones socioeconómicas de la desigualdad o desigualdades. Creo que está siendo bastante satisfactoria la experiencia, pero hay que enmarcarla en todo caso como uno de los muchos intentos o consecuciones de trabajar otros contenidos fuera de la economía más ortodoxa, métodos, colaboraciones, pero no en una troncalidad de unas asignaturas de los grados de economía o ADE, sino como algunas optativas, también como actividades complementarias de la facultad con reconocimiento y con un proyecto de innovación docente concedido. Eso sí, las asignaturas cubren diversos cursos y grados de la Universidad de Zaragoza, de UNIZAR, y la primera edición se hizo solo con alumnos de UNIZAR, de grado básicamente, presencialmente, en modo foro de debate, etcétera, y la segunda edición, con más asistencia y de forma virtual, ha sido en colaboración con siete universidades mexicanas, incorporando dos módulos básicos y avanzados con participantes también de máster, maestría y similares. Actualmente, además, estamos extendiendo actividades como os diré al final de ciclos de cine, etcétera. Antecedentes de inspiración para el grupo de debate, colectivo, muchos, solo citamos aquí algunos, pero serían muchos de los que conocéis, formáis parte, etcétera. Llamo la atención, dentro de la literatura abajo a la derecha, del dosier de las autoras de la ponencia que me ha precedido, que publicaré Economistas sin Fronteras, de diagnósticos sobre la situación de la enseñanza de la economía en el sistema universitario público español. Y destacaba todo aquello, en parte, al menos, de lo que se manifiesta en las GEC, de falta de análisis y cuestionamiento crítico de supuestos y metodologías, teorías y modelos neoclásicos, de falta de pluralismo, desconexión con la realidad, falta de análisis histórico y ético, ausencia de perspectiva de género, falta de capacitación crítica del alumnado y, obviamente, buscamos superar estas fallas del sistema. Del propio grupo de profesores y profesores que lo conformamos se podría señalar experiencia de participación en colectivos dentro y fuera de la universidad, actividades en torno a un llamado semillero de ideas, colaboración con alumnado para organizar actividades en la facultad, cursos de pensamiento económico y el antecedente más cercano, abajo a la derecha, sería el de un curso interdisciplinar junto con filosofía y derechos sobre la globalización y donde también surgieron contactos con esas facultades para acabar aunando personal, investigador y docente también en el grado de historia, de pensamiento social de diferentes departamentos. Creo que eso es muy enriquecedor como lo fue el de aunar intereses y motivaciones por tratar de presentar críticas a la economía neoliberal, para enterar alternativas, etc. Pero cabe reconocer que no partimos de postulados teóricos conjuntos, trabajados, muy discutidos, sino con diferentes sensibilidades, visiones. No se podría encuadrar el pensamiento en torno a economistas marxistas, poskeynesianos, institucionalistas, especialistas en economía feminista o ecológica, sino que incluso algunas personas, por ejemplo, trabajan en cuestiones no propiamente económicas o aparentemente. En general, el grupo sí que hay mucha consciencia de esas barreras que ahora se presentaban al final, en la presentación anterior, de la Facultad de Economía y Empresa en concreto, al menos de forma troncal, de introducir determinadas temáticas, teorías, formas de aprendizaje y aunque casi tenemos todas luchas en diferentes frentes, aquí en lo que se coincidió fue un poco en ir echando a rodar y trabajarlas desde diferentes perspectivas, centrado en la desigualdad o desigualdad desde diferente índole y los materiales, bueno, y autoras y autores que se empezaron a trabajar y proponer no conforman un paradigma concreto, ni siquiera a lo mejor pueden ser las más representativas o heterodoxas en cuanto a críticas de fundamento profundo de la falla del sistema, un poco de disclaimer en ese sentido, pero sí que, bueno, trabajaban puntos o ideas que acordamos que podían ser introducidos y podían introducir debates muy interesantes, ¿no? Y también por la diferente formación del alumnado, es decir, dado el contexto también en el que nos encontrábamos, las particularidades de las asignaturas, del profesorado y su experiencia, etc. Bueno, en todo caso, obviamente, premisas compartidas que no descubren mucho en este foro es que la economía es una ciencia social, que no puede estudiarse al margen de los acontecimientos sociales, que debe nutrirse del debate entre diferentes corrientes de pensamiento, que no puede arrojar verdades únicas, absolutas, desvinculadas de la ética y juicios de valor. En el primer seminario lo que tratamos es de que estén muy presentes y tenía los objetivos más generales de tratar problemas socioeconómica, perspectiva reflexiva y crítica, interdisciplinar, conjunta colaborativa entre estudiantes con niveles de formación distintos, espacios de aprendizaje colaborativo y, bueno, con una idea de propuestas de mejora de transformación definitiva. metodología utilizada para ello, bueno, pues sesiones más al uso de presentación y de introducción y contextualización del trabajo, incluyendo la invitación, presentación presencial del profesor Fernando López Castellano de la Universidad de Granada, aquí los debates sobre la desigualdad en torno a la política fiscal, la imposición, gasto para mantener servicios públicos de educación, sanidad, etcétera. Y tuvimos una ponencia final también con una visión de Latinoamérica centrada más en la economía social. Entonces, de los materiales elegidos inicialmente cabría discutir mucho y, de hecho, lo seguimos haciendo y estamos pensando en cómo evolucionar y, por supuesto, se aceptan sugerencias y destacaría quizá que simplemente se trata de trasladar como la desigualdad o desigualdad es una problemática muy transversal de fuertes implicaciones económicas y sociales. De Karl Polanyi y otras lecturas nos servía para tratar mucho el contexto histórico, la economía histórica y política a través de la gran transformación, sobre cómo las dinámicas económicas no pueden desligarse de las sociales o el recorrido por el mercado laboral, el Estado liberal del siglo XIX y luego el periodo de entreguerras. A su vez, eso, la separación un poco histórica que se fue dando de la política y la economía y se complementa con lecturas y debates en torno a Nancy Fraser y Marx sobre la acumulación originaria del capital, los talleres ocultos del mismo, etc. Las lecturas en torno a Lino nos daban pie a hablar de las alternativas de modelos de gestión, de organización, propiedad, con la gestión de recursos especialmente. Aquí, bueno, es un referente trabajado por estudiantados sobre todo de dirección de entidades de economía social que tuvieron mucho que ofrecer a ese debate. Es una de las asignaturas de las que digo que venía alumnado. De Amartya, se nos servía para cuestionar y preguntarnos por los fundamentos éticos de la ortodoxia, la aparente separación entre la ética y economía a lo largo del tiempo, que aunque no se haya querido destacar, sí estaba en autores como Adam Smith. Y también, bueno, la crítica al crecimiento, las concepciones de desarrollo en torno a la idea de capacidades, cuestiones de justicia también y contraposición también con las lecturas de Rawls. Bien, podríamos extendernos a esto, pero sí, se conoce con cierto beneficio de la duda sobre la bondad de ese contenido y desarrollo de sesiones. De aquí al final comentaría algunas pocas valoraciones nuestras de las personas que hemos sido encargadas más de introducir o facilitar algunos puntos teóricos y para el debate y luego muchas valoraciones por parte de las alumnas y alumnos tanto transmitidas directamente como en encuestas anónimas que hicimos antes y después del seminario. De las nuestras podríamos destacar necesaria mejora en algún debate por desequilibrios en participación por grupos de grados y asignaturas diferentes. Sí cabe destacar el fuerte interés por ejemplo del alumnado en historia por los conceptos y problemáticas de índole económica, su capacidad para hablar sin tapujos del marxismo frente a otro estudiantado de ADE etc. De las respuestas el alumnado nos sorprendió fue la mucha mayor percepción acerca de las diferentes desigualdades que tuvieron antes y después del seminario en este caso preguntado de forma muy genérica por unos contextos locales nacionales internacional y intercontinental con valoraciones entre 0 y 10 acerca de cuanta desigualdad se aprecian en esos diferentes contextos y de forma que el valor de la izquierda es el antes del seminario el primer día y a la derecha de la flecha a posteriori y entendemos que ese aumento ese incremento que se produce en la percepción tiene que ver con quizá cierto desconocimiento de procesos que se siguen dando desigualdades que podrían percibir como más del pasado y de otros contextos injusticias de otra índole que no se caracterizaban como desigualdad también destacamos como el formato del seminario que si les aportaba para la evaluación de sus diferentes asignaturas era una alternativa frente a esa alternativa más tradicional era percibida como una de las principales motivaciones para elegir el seminario antes y sin embargo después del mismo no fue la razón principal con diferencia de por la que después del mismo no era esta una razón importante sino que ganaron mucho peso consideraciones como que la temática es actual y relevante o el enfoque del mismo de transversalidad y pensamiento crítico la segunda edición se hizo en colaboración con universidades mexicanas nos pidieron que un poco este primer año con ellas lideráramos más aportáramos la base de la edición anterior para luego ir modificando este desequilibrio en siguientes ediciones partimos de una estructura de sesiones bueno con el lujo de contar con aportaciones como la de videoconferencia inaugural de Juan Torres López que introdujo muchas reflexiones interesantes sobre la naturaleza de las nuevas expresiones de la desigualdad explicó bien que cabe considerarlas diferentes de lo que ha habido a lo largo de años anteriores y de la última etapa neoliberal del capitalismo y trató causas consecuencias de desigualdad evidencias cuestiones a las que estar atentas en periodos de pandemia y pospandemia la sesión final de ponencias principalmente visiones desde México como también se hicieron en muchas sesiones ordinarias creo que ofrecieron problemáticas y expresiones de desigualdad muy enriquecedoras en relación con conflictos y luchas por los recursos de violencias de distintos tipos de diferentes niveles de desigualdad de género de raza con perspectivas que no habían surgido del curso anterior o que podíamos no haber contemplado tanto presentamos un poco el perfil del alumnado con más de un 50% de estudiantes de México que principalmente están en torno al máster con perfil de economía social aunque en las encuestas está cerca del 50-50 de México España también en torno a un 50% son de grado el resto de máster doctorado y situaciones similares también de la mayoría dentro del grado he sido de primero por eso también el tema de los niveles a los que nos acercábamos y en las carreras de economía principalmente pero también en un tercio de historia 9% en trabajo social y otras como derecho sociología o educación valoramos también que la organización y el desarrollo del seminario nos sorprende que se destaque el carácter que el carácter online ha favorecido el aprendizaje primero pensábamos que sería una valoración mayor desde México por haberse podido aproximar a esto y es verdad que sale muy marcado y tienden a valorar aunque tienden a valorar ligeramente más casi todas las las cuestiones planteadas y preguntadas pero no de forma tan marcada como en este caso y bueno es visto con relativo carácter positivo la cuestión internacional de colaboración de juntar grupos de diferentes países y niveles pero bueno también tiene algunas de las principales críticas a la hora que han efectivamente tuvo que ver con ese tipo de desequilibrios entre grupos sobre la desigualdad la visión que tenían se confirma en esta edición ese cambio en la percepción de aumentar la percepción y el conocimiento sobre las que existe y quizá cabría también destacar como la perspectiva local una desigualdad a nivel local era muy percibida relativamente baja o como poco importante antes del seminario sobre todo destacamos también como se ve el comercio internacional y la globalización con muy poca viabilidad como solución al tema de los problemas de desigualdad la crítica al sistema capitalista y su baja capacidad para dar respuestas frente a la desigualdad la pobreza etcétera se manifiesta y sí que se muestra un grupo que le da cero a su capacidad de resolver estas cuestiones o que tajantemente afirma que la desigualdad es inherente al sistema capitalista y luego otras valoraciones se reparten mucho más en el espectro también es percibido muy unánimemente que la desigualdad aumenta con la COVID-19 y que puede hacerlo igual nacional que internacionalmente apreciamos que es contexto de personas que tienen interés cabe destacar el carácter adaptativo de las asignaturas y se consideran más o menos informadas sobre la temática volvemos a encontrar el resultado del año anterior solo un 12% elegía como principal motivación el hecho de que la temática fuera actual y relevante pero al acabar el seminario es la opción más seleccionada para recomendar el curso en las siguientes ediciones y consideraciones finales bueno entendemos que las evaluaciones son positivas en general pero también hay críticas y muchas sugerencias de mejora y por ejemplo tomadas literalmente hemos señalado tema del trabajo en grupo también las diferencias en niveles incluso ciertas quejas sobre el alumnado de España pero bueno ahí se juntan diversos factores y eso sin duda también va aparejado con la necesidad de incorporar también autoras y autores del otro lado del charco incluir más voces de México como he dicho se tenían en cuenta se pidió desde México inicialmente que lleváramos más peso y esto se irá equilibrando y también aunque no nos lo dijeran o pensamos nosotras nos hace falta también más voces y textos etcétera de mujeres se planteaba las posibilidades de incluir intercambios etcétera y una crítica que nos sorprendió es la de que a veces la ideología supera la objetividad y al menos en las sesiones ordinarias queríamos estar pegando casi de lo contrario de tratar meramente a las autoras y autores sin aportar mucha valoración personal es verdad que solo es un comentario el que aparece así y bueno hay otras sugerencias sobre la comunicación de ir proporcionando evaluación más espacios de debate o de ampliar cierta bibliografía vale en esta última diapositiva señalo que hay interés quizá más o menos latente del alumnado parte por la o por otra economía que quizá puede despertarse utilizando canales o esa información que no llega como se decía en la ponencia previa por métodos apropiados incluyendo claro que formen parte de asignaturas que sean evaluables y otras temáticas que solicitan por ejemplo que a través de esas encuestas nos trasladaban pues que se hable de ecología y cambio climático desigualdad y género de estado de bienestar del buen vivir economía marxista capitalismo neoliberalismo colonialismo y discriminación política fiscal empleo habrá tercer seminario o segundo curso online interuniversitario España-México y seguimos con actividades también planteadas en torno a un proyecto de divulgación de cultura científica sobre desmontar mitos de la economía y aprender a pensar críticamente económicamente en las aulas estamos desarrollando ciclos de cine y economía con economistas sin fronteras OSFA en planes con institutos de enseñanza secundaria para llevar charlas materiales exposiciones y otros colectivos y grupos fuera de la universidad y bueno por supuesto además de contar esta modesta experiencia la idea es aprender de grupos y colectivos que llevan o lleváis más tiempo con actividades similares y por ello son muy bienvenidas a sugerencias de mejora ampliación de materiales lecturas que de estas y otras sesiones como la clausura sobre la temática seguro seguiremos aprendiendo muchas gracias por la atención muchas gracias por tu presentación Nacho muy interesante también y felicitarte por bueno felicitaros que es un grupo además interdisciplinar e internacional entonces el hecho de que se vaya extendiendo esa esa iniciativa pues ya demuestra que hay mucho camino y que los estudiantes lo reciben muy bien creo que también planteas alguna cuestión interesante ese enfoque de la economía muy relacionado con lo social y también lo online ahora que nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías en qué medida el alumnado eso lo percibe incluso para poder participar más pero son cuestiones que plantearemos después en el debate o el hecho de poner el foco en esas temáticas porque a veces lo obvio los estudiantes no lo ven y al al centrarse en ellas prestarle atención pues se despierta su motivación también entonces ese papel de guía que tiene el profesorado para las temáticas actuales y las temáticas sociales muchas gracias después espero que tengamos tiempo para debatir estas dos presentaciones muy interesantes y además tú demostraste también que estuviste atento a la presentación anterior ya conocías los trabajos pero fuiste capaz de incorporar también ahí estaban muy relacionadas pero ese trabajo que antes nos presentó Astrid también muy interesante vamos a continuar porque hasta ahora vamos bien de tiempo entonces vamos a continuar con las presentaciones para que después podamos debatir y ahora tiene la palabra Alberto Ruiz Villaverde para contarnos un estudio cuasi experimental sobre los efectos de la enseñanza de la economía microeconomía en estudiantes universitarios cuando quieras Alberto pues muy bien muchas gracias buenas tardes a todas y a todos yo no soy un experto en Teams a ver si tranquilo intentamos ayudarte de acuerdo no sé si se ve la diapositiva aún no ahora sí ahora sí perfecto ahora sí bueno pues antes de empezar me gustaría agradecer a los miembros a las y los miembros de la organización pues el buen resultado y lo bien que están desarrollándose las jornadas incluso pese a todas las vicisitudes y los inconvenientes de este contexto de pandemia en segundo lugar me gustaría confesar que estoy muy contento este año porque ya es la segunda vez que participo en estas jornadas y a diferencia de la jornada de 2018 por primera vez existe un panel bueno por primera vez para mí estas jornadas son mucho más anteriores y antiguas pero en la segunda en las zonas que participo yo sé que hay un panel que en el 2018 no hubo dedicado a la enseñanza y a la educación de la economía a ver esto es importante porque como hemos podido observar en las presentaciones anteriores particularmente en la de en la de Astrid pues existen preguntas interesantes como por ejemplo cuáles son los efectos de la enseñanza económica de los estudiantes ¿no? o por qué determinados paradigmas que existen que aportan que tienen contribuciones relevantes en este campo no terminan siendo enseñados en las universidades ¿no? y en las facultades de economía entonces yo creo que es una línea es una línea de investigación interesante en particular en mi segunda línea de investigación y me gustaría que se convirtiera en la línea de investigación principal y bueno pues que tengan ya cabida con entidad con una categoría propia pues yo creo que es motivo ¿no? es motivo de satisfacción y es motivo de celebración por otra parte ¿no? en ese sentido pues empieza uno a gustarle ver que conoce al resto de ponentes ¿no? que también presentan sus investigaciones por ejemplo yo he tenido la oportunidad de trabajar con Astrid anteriormente o conocía por ejemplo el trabajo de Clara Sarasa ¿no? y de ese magnífico MOOC que se coordinó en la Universidad de Zaragoza de Historia del Pensamiento Económico o al citado profesor López Castellano también no se ha citado pero estoy seguro de que está muy implicado en el proyecto que se ha presentado anteriormente el profesor Sánchez Olmigo etcétera etcétera ¿no? entonces esto esto es un gusto ¿no? es un gusto empezar a conocer el trabajo pues de de compañero y de compañeras de otras universidades particularmente en esta línea y en esta temática ¿no? bueno tenía adelantada la diapositiva perdón ya sí os voy a presentar muy rápidamente el estudio que estamos realizando bueno un último comentario también me gustaría deciros que son las únicas jornadas a las que le pido permiso a mi doctoranda ¿no? a Cristina que me deje presentar a mí porque normalmente es ella la que presenta estos trabajos que están siendo fruto de esta línea que estamos consolidando ¿no? en la universidad de Granada y que van a formar parte de su tesis doctoral sin embargo yo por el interés ¿no? y por el cariño que le tengo a esta jornada pues le pedí que me dejara presentar a mí porque me gusta estar muy al día de lo que se está haciendo ¿no? en esta línea que en definitiva es la que coordino yo en Granada bueno pues este trabajo es una continuación ¿no? que estamos trabajando con un psicólogo varios profesores de la Universidad de Granada el psicólogo Raimundo Aguayo que actualmente está en la Universidad Complutense de Madrid estamos trabajando en una línea que trata de estudiar de alguna manera pues cuáles son los efectos de esta economía neoclásica en los estudiantes o estudia alguno de esos efectos de esos posibles efectos que puede tener la enseñanza pues de un paradigma muy concreto ¿no? el dominante el hegemónico en los estudiantes entonces bueno pues he de reconocer y he de confesar también en su inicio que no es una línea de investigación en la que nosotros seamos pioneros sino que yo creo que es una línea que empieza probablemente en los años 80 del siglo pasado con un estudio seminal de Marwell y James y que se ha desarrollado por diferentes vías ¿no? Fundamentalmente han entrado en esta línea psicólogos utilizando test psicométricos ¿no? para medir los posibles efectos de la enseñanza ¿no? y del tipo de enseñanza de economía que predica la economía neoclásica yo creo que actualmente está copada ¿no? está completamente dominada por los economistas conductuales y experimentales que desarrollan dos tipos de investigaciones que son los típicos experimentos de laboratorio que yo creo que todos y todas conocemos ¿no? como por ejemplo el tema del prisionero ¿no? el juego del dictador el experimento de bienes públicos etcétera estos experimentos se organizan normalmente en un aula en las facultades y suelen tener mucha validez interna ¿no? y luego hay otro tipo de experimentos que son experimentos naturales que se llaman experimentos de campo que lo que son o se consiste en una serie de mediciones a partir del comportamiento de los sujetos no de los agentes en la vida real estos experimentos tienen mucha validez externa pero tienen poca validez interna es decir es muy difícil aislar cuál es exactamente la variable que puede ser la explicativa de determinados hechos o fenómenos etcétera ¿no? bueno una de las cuestiones que nosotros hemos notado y tenemos ya una revisión sistemática de la literatura que estamos moviendo estamos intentando publicar tengo que decir que esta mañana he recibido la noticia de que la han rechazado en un artículo sé que han rechazado esta revisión sistemática en una revista de alto impacto las que nosotros solemos bueno nosotros digo todas las que cuando tratamos de publicar y de divulgar nuestra investigación pues ya sabéis sabemos que por las exigencias de la Agencia Nacional de Agreditación etcétera pues tenemos que publicar en este tipo de revistas pero bueno yo no termino de acostumbrar a que rechacen los trabajos aunque forma parte muy habitual de mi trabajo pues esta mañana me recibió un email de que no han rechazado el artículo pero bueno seguiremos moviéndolo tenemos una revisión sistemática de la literatura en la que hemos observado que de alguna manera los economistas experimentales trabajan en este campo sin haber leído mucho antes yo creo que se lanzan demasiado rápido a la medición y yo creo y esta es la percepción que tenemos y así lo demostramos en la revisión sistemática que no definen claramente las categorías conceptuales las categorías teóricas de lo que quieren medir entonces en el trabajo precisamente que presenté en la jornada de 2018 en León y que sí está publicado creo que este artículo tiene varias contribuciones pero una de ellas es ayudar a clarificar las categorías conceptuales que hay detrás del agente representativo que se utiliza en los modelos de la economía neoclásica para poder explicar sus teorías y creemos que este sujeto está muy presente sobre todo en una asignatura que es la microeconomía bueno ¿cuáles son esas categorías contextuales? pues el homo económicos pensamos que es un individuo que va en búsqueda de su interés particular esto lo sabemos todas y todos que se comporta de manera optimizadora racional y que bueno pues algunos autores como Gary Becker entienden que esta forma de comportarse es universal con independencia de cualquier tipo de contexto histórico o cualquier tipo de contexto geográfico y que las preferencias que tienen este tipo de agentes pues son exógenas es decir que vienen dadas y en las que no se puede influir ¿no? entonces este es el sujeto de alguna manera caracterizado no profundizo porque fue un trabajo que ya presenté en 2018 pero que luego en el debate si queréis podemos ahondar más en la cuestión conceptual bueno pues habiendo limitado esto lo que hacemos en un primer estudio centrarnos en la primera variable comportamental a ver esto obviamente es una cuestión metodológica porque nosotros somos los primeros somos conscientes de que separar las categorías conceptuales pues es peligroso en términos explicativos yo creo que el sujeto económico no el homo económico si no se entiende explicándose de manera separada la racionalidad del comportamiento optimizador por ejemplo pero a efectos de medir si tenemos que aislar si tenemos que delimitar conceptualmente este tipo de variables comportamentales ¿no? entonces la primera variable que hemos utilizado es la del comportamiento autointeresado ya sabemos todos ¿no? y todas esto de la metáfora de la mal invisible de Adam Smith ¿no? esa búsqueda calmada ¿no? ese deseo calmado de la ganancia ¿no? que predicaba y que anteriores a Adam Smith pues aquí que hay ponentes que saben bastante de historia de pensamiento económico pues hay bastantes autores desde el siglo XVI que ya predicaban esta cuestión de que la interacción individual generaba el bien común ¿no? bueno pues nosotros hemos tratado de medir cómo afecta la enseñanza en la microeconomía en particular a este comportamiento ¿no? si promueve que los estudiantes que pasan por un curso de microeconomía terminan siendo más autointeresados para eso como instrumento de medida utilizamos un cuestionario que han desarrollado dos profesoras y psicólogas de la Universidad de Harvard que se llama el SOI ¿no? el Self and Other Interest Inventory y este cuestionario bueno pues lo bueno que tiene es que tiene buenas propiedades psicométricas por tanto y por hacer una puntualización ya no estamos haciendo economía experimental en el sentido convencional que los economistas conductuales actuales hacen ¿no? que es medir con juegos comportamentales nosotros estamos utilizando pues el cuestionario clásico ¿cuál es la variable independiente? por tanto la que nosotros creemos que puede explicar más el posible efecto pues sería el estudio de la microeconomía ¿y cuál es otro tipo de variable? yo la solía llamar variables de control el psicólogo con el que trabajamos la llama variable extraña y variables de confundido ¿no? o de confundido bueno pues la edad, sexo estatus socioeconómico experiencia en el trabajo personalidad etcétera ¿vale? por tanto el cuestionario que pasamos es más amplio que el soil tiene otro tipo de preguntas que nos permiten diferenciar en términos sociodemográficos a la población objeto de estudio bueno ¿cuál es el diseño entonces de la investigación? es un diseño cuasi experimental ¿por qué es cuasi experimental? bueno fundamentalmente porque la selección de la muestra no lo podemos hacer de forma aleatoria sino que son nuestros propios estudiantes del aula a las que le pasamos el cuestionario esto sobre todo como característica más importante que defina que el estudio sea cuasi experimental pero hay otras razones no entro tampoco en estas cuestiones metodológicas por la limitación de tiempo y bueno básicamente lo que hacemos es definir los grupos un grupo experimental o de estudio y un grupo control el grupo experimental normalmente tiene la característica la variable de que va a estudiar microeconomía esta sería la variable independiente y luego utilizamos un grupo control que no va a estudiar microeconomía pero de inicio son grupos muy homogéneos porque son estudiantes de primero que han estudiado economía política y que tienen de alguna manera pues una variable sociodemográfica muy parecida no muy homogéneas la diferencia está por ejemplo en que los estudiantes de derecho si estudian economía política pero no estudian bueno economía política introducción a la economía mal llamada economía política es que como hay estudios sobre este en el pensamiento económico me gusta a veces aclarar demasiado las categorías conceptuales bueno en cualquier caso tienen estudian una introducción a la economía pero los de derecho no estudian microeconomía los estudiantes de ADES si estudian introducción a la economía y también estudian microeconomía por tanto se realiza una medición inicial para ver si ya de inicio hay diferencias en el comportamiento en términos de autointerés y luego se realiza una medición al final del cuatrimestre para ver si esas diferencias han aumentado o no bueno pues el diseño nos obligaba a hacer una replicación esto es lo que se llama la replicación cual sea experimental pero si estáis observando las fechas tuvimos un problema y es que el año pasado entre febrero y mayo tuvimos el problema este del coronavirus y es verdad que tuvimos una mortalidad experimental muy alta teníamos unas 350 observaciones o 350 individuos a las que recogimos observaciones y a finales de mayo solo pudimos recoger a 70 porque tuvimos que virtualizar el cuestionario con todo el ruido que esto podía conllevar por suerte fue en la replicación fue en la replicación y no fue en el estudio pero es verdad que ahora estamos un poco parados no sabemos muy bien qué hacer por esta cuestión y también es verdad que no hemos entrado en profundidad sobre los datos bueno este ha sido de alguna manera el diseño que realizamos pues eso entre el curso pasado y el anterior bueno resultados preliminares no hemos entrado como decía en profundidad en profundidad a analizar los datos pero qué estamos obteniendo y qué nos está dando pistas ya de lo que nos estamos encontrando bueno la primera pista es que el SOI es un cuestionario amplio que yo creo que está establecido en varias dimensiones y por tanto pues lo que nos permite observar es que no existen contra nuestras expectativas que no existen variables comportamentales entre los estudiantes que cursan la asignatura de microeconomía y los estudiantes que no la cursan la diferencia de la muestra de los dos grupos del grupo control y el grupo estudio son muy pequeñas los resultados totales la media muestral que además por estadística inferencial pensamos que también se corresponde con la media poblacional pues es de 33,8 en el grupo control y de 34,55 en el grupo experimental por lo cual están muy muy paralelas obviamente esto no es que lo hagamos a ojo de buen cubero sino que le hemos pasado todos los test pertinentes ¿cuáles son los test pertinentes? bueno pues para poder establecer la comparación de muestras primero tenemos que saber creo que esto también lo sabemos todas ¿no? de los cursos de doctorado etcétera los míos ya hace bastante tiempo que siguen una distribución normal pues para eso le pasamos el test de Shapiro Wick una vez comprobado que efectivamente los datos de la muestra se distribuían de acuerdo a una distribución normal pues hacíamos la prueba de Barrett para ver cómo eran las varianzas de ambos grupos bueno en este caso las varianzas eran heterogéneas y por tanto contrastar no lo podíamos hacer con una TED Student pero bueno yo digo siempre que la estadística lo puede todo y para comparar las medias muestrales entre grupos con varianzas heterogéneas pues se utiliza el test de Welch ¿y qué nos decía este test? pues que no podíamos rechazar la hipótesis nula es decir no podíamos rechazar que no había diferencias entonces en definitiva la conclusión es que efectivamente no existen diferencias significativas entre los estudiantes una vez que puso la asignatura de microeconomía pero bueno como no estábamos contestando con este resultado lo que hicimos fue seguir trabajando un poco estos análisis preliminares de los resultados y lo que observamos fue lo siguiente el test se compone de 18 preguntas 9 preguntas que miden el interés particular y 9 preguntas que miden el test hacia los demás y son preguntas simétricas solo que están planteadas en términos de autointerés e interés hacia los demás dentro de estas preguntas había dos si no recuerdo mal dos ítems que dos o tres que miden la cuestión del autointerés pero en un contexto pecunial en un contexto de dinero ¿no? de si persigues aumentar tus ganancias etcétera si persigues ganar más dinero si al final de la carrera te gustaría ganar más dinero no recuerdo exactamente cómo se formaran las preguntas pero dos o tres de ellas eran en un contexto pecunial entonces lo que hicimos fue analizar exclusivamente estas preguntas que se plantean en un contexto pecuniario y aquí sí encontramos diferencias significativas cuando los estudiantes de AD estudiantes del doble grado de AD ingeniería etcétera cursaban la microeconomía terminaban comportándose de una manera más autointeresada pero insisto solo en aquellos ítems del cuestionario que tenían un componente pecuniario y bueno siento que sean resultados muy preliminares y que no tengan los resultados más completos pero todavía estamos publicando la validación del test porque había que traducir lo del inglés al castellano ya por suerte esto sí se ha testado y este va a entrar en se va a publicar y una vez que ya tenemos el test validado ahora sí estamos en condiciones de poder publicar los resultados que hasta ahora pues son muy muy preliminares y yo creo que ya está yo no tengo nada más que decir Muchas gracias Alberto también muy interesante tu presentación y vuestra experiencia ¿no? y al mismo tiempo en estas experiencias todos los años asumimos un nuevo reto y sabemos que el año anterior fue mayor reto ¿no? en las presentaciones anteriores pues tienes unos materiales ves que algunos funcionan otros no y en este caso pues también asumir estas experiencias supone un papel muy activo para el profesorado ¿no? sabemos que es ir probando cómo funciona y todo ese trabajo previo de validar los cuestionarios y me parece muy interesante también que desde las perspectivas de microeconomía seamos capaces de participar en estas jornadas ¿no? hay racionalidad pero hay parte humana en las personas entonces creo que es una sesión muy 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 interesante con mucho futuro ¿no? y veo que que nuestra presentación aunque está relacionada con educación no se centró tanto en proyectos de innovación docente nosotros de hecho tenemos un proyecto de innovación docente que es aprendizaje y servicio en el ámbito de desarrollo local no está tan relacionado con pensamiento crítico pero sí que intentamos que el alumnado sea muy creativo también lo cual le cuesta mucho están contentos con la experiencia pero nos dicen que eso que le dejemos flexibilidad y creatividad pero no todos somos iguales entonces y cada territorio que analizan también es diferente pero luego comentaremos también en la en la sesión de debate solo nos queda una última presentación que también parece muy interesante de Ricardo Usategui sobre educación financiera el título es muy sugerente su versión de la educación financiera hacia la pluriversidad cuando quieras Sí Buenas buenos días Egunon nada muchísimas gracias por la invitación a la organización a las anteriores ponentes y pongo pongo en marcha esto bueno diciendo eso que bueno al fin y al cabo nosotros pues planteamos nosotras una pues una experiencia diferente no tan no tan basada en las investigaciones sino voy a explicar un poquito un proceso que hemos llevado a cabo ¿sabes? organizaciones movimientos sociales ¿no? que trabajamos ¿no? en EGDES la educación financiera la educación en finanzas éticas digamos entonces yo pertenezco al CARCREDIT una asociación una organización de cooperación al desarrollo y de educación para la transformación social que coordinamos una red vasca de educación en finanzas éticas que es Financias Seratago luego estamos en una red estatal digamos de profesorado y organizaciones que es RedEFES luego a nivel global la campaña por un currículum global de la economía social y solidaria que hemos creado pues la Universidad del Buen Vivir recientemente está de apertura y voy a intentar hacer pues este proceso ¿no? explicaroslo ¿no? porque al final dentro de la teoría la praxis ha ido más adelante que la teoría y lo que estaba planteado pues con las actividades pues casi lo hemos lo hemos sobrepasado ¿no? y bueno todo empieza cuando se empezó a dar educación financiera en los centros educativos ¿no? cuando entró en el currículo digamos después de la crisis financiera pues unida a la crisis sistémica que llevábamos tal pues desde 2010 y 2008 perdona que está contabilizada el inicio luego conforme los informes PISA fueron diciendo que la evaluación del alumnado del estado español era más bajo en educación financiera que el europeo pues con esto pues el banco español y la comisión nacional del mercado de valores ya en 2008 hicieron un convenio y empezaron a trabajar los planes de educación financiera ¿no? que se han ido renovando pues eso cada cuatro años cada tres años recientemente en septiembre han vuelto a firmar el convenio con el ministerio de educación y hemos visto como en ahora mismo en enero el ministerio de consumo también ha firmado un el convenio con la CNMV y el banco de España se supone que para para proteger a los vulnerables todavía estamos pues pendientes de leer ese ese convenio bueno a raíz de esto pues se introdujo ¿no? en el en el currículo educativo la la educación financiera ¿no? tratando temas de educación empresarial de emprendizaje aparte de la de la materia de economía digamos entonces la sorpresa fue cuando vimos que después de después de lo pasado ¿no? de las crisis ¿sabes? de financiada iba a decir provocada ¿no? por las bancas y las multinacionales pues vimos como las entidades bancarias financieras privadas fueron las que empezaron a acudir a las aulas a dar formaciones ¿no? voluntarios voluntarias de las entidades privadas pues empezaron a ir a dar a dar charlas y a dar a dar formaciones a dar materiales ¿no? materiales súper bonitos que que pueden dar dar y tal ¿no? entonces estaban como como diciéndonos ¿no? que la responsabilidad de la crisis era de las personas ¿no? que como no sabíamos lo que lo que estaba pasando pues que por eso estábamos donde estábamos y no por los desmadres que habían que habían hecho anteriormente estas estas entidades bueno a raíz de esto pues creamos Financias Saratago que es la red vasca de educación en finanzas éticas y alternativas ¿no? que somos un consorcio de entidades que pues presentamos proyectos de educación para la transformación social desde el principio como promotores estamos el Carcredit la tan famosa y nombrada economista sin fronteras gran compañera COP57 Euskal Herria Oico Credit Euskadi y Fiar el Cartia la asociación de apoyo al proyecto FIARE bueno entre todas pues empezamos a llevar un trabajo ¿no? de un fortalecimiento de la red de educación en finanzas éticas ¿no? y de más redes como hemos dicho que hemos ido creciendo también vinculando la economía social y solidaria ¿no? a otros a otros temas y otros impactos a tratar de atraer a las economías transformadoras también a las finanzas éticas por otro lado lo que hemos dicho la educación financiera y económica lo que se dice en las aulas ¿no? en las aulas de ESO del segundo ciclo de ESO tercero cuarto de ESO y en bachillerato ¿no? pues hay pues tratar de pues de investigar sobre los manuales pues hemos hecho encuestas también con el profesorado alumnado para ver por dónde tirar y también pues diversas actividades de formación gamificación educativa etcétera y aparte pues llevamos educación más no formal ¿no? más global digamos pues exposiciones documentales y un trabajo más pues más al público general digamos así ¿no? también para dar una visión diferente o hacerles llegar ¿no? la visión de que hay otras finanzas ¿no? finanzas éticas que pues que piensan diferente ¿sabes? a lo que piensan pues los los bancos o los seguros que ellas tienen ¿no? bueno con esto hicimos un un primer investigación una primera investigación allí 2017 repensando la educación financiera desde una perspectiva ética y parabancaria donde veíamos que la introducción de la educación financiera en el currículo llevaba pues unos riesgos de imparcialidad ¿sabes? imperante en tanto que eran ¿sabes? provistas ¿no? desde desde arriba ¿no? y llevaban consigo pues la invisibilización ¿no? de los impactos colectivos sociales ambientales y de género ¿no? que creemos que la justicia social pues debería contemplar como he dicho la validación del sistema hegemónico del sistema capitalista la fijación en la responsabilidad personal y no en el sistema ¿no? que es un un concepto estructural de cómo es el sistema capitalista pues que al final genera lo que lo que estamos viendo ¿no? y la carencia también en la educación de una perspectiva una perspectiva crítica ¿no? y cómo la educación financiera se daba separada de la economía en vez de dar una economía holística pesada en la sociedad pues se separaba para intentar individualizar la educación digamos a decir a cada a cada persona qué tiene que hacer con su dinero y actuar bien con su dinero ¿no? y invisibilizando ¿no? el impacto que tiene su consumo o el ahorro de ese dinero bueno después de esto pues creamos la red Redefes la red por una educación en finanzas éticas y solidarias con gran apoyo y participación de personas organizaciones de Cataluña ¿no? hablamos de FEDS la Finanzamente Ética y Solidaria perdón por mi catalán Fundación Finanzas Éticas a nivel más global y Oico Credit Cataluña ¿no? aquí tratamos de hacer una red un blog digamos de recursos educativos una red una web que sirviese para tejer relaciones principalmente era pensado en el Estado Español ¿no? pues que el profesorado de diferentes centros educativos estatales pues pudiese compartir organizaciones transformadoras también pues subir los recursos que hubiese en finanzas éticas ¿no? para tratar de dar pues otras salidas o otros apoyos ¿no? para poder utilizar en el aula dentro de esto se podrían subir las experiencias que cada profesor profesora llevase en su aula evaluar la de los demás y demás creo que es una una herramienta súper súper importante ¿no? para siempre pues tratar ¿no? pues de de promover ¿no? los impactos sociales económicos y ambientales beneficiosos ¿no? e intentando pues mostrar otra parte diferente a la que nos suelen mostrar bueno cuando estuvimos en una reunión en Cataluña creando la red EFES pues casualidad fue el foro social mundial de las economías transformadoras donde conocimos la campaña por un currículum global de la economía social y solidaria esto es un es una red global ¿sabes? que está integrada por 23 países redes internacionales 61 instituciones estoy poniendo de cuando de cuando cogí el dato pero ahora mismo ha crecido ha crecido muchísimo después de de estos meses pasados lo digo porque estoy en la en la coordinación y veo y veo cada en cada momento ¿no? pues nuevas nuevas adhesiones ¿no? y es pues es de lucha educativa ¿no? contra hegemónica al sistema capitalista muy basada en el de colonialismo y en la articulación de las pedagogías que parten desde cada territorio ¿no? retomando la la ecología de saberes ¿no? y bueno tienen una página web muy interesante donde tienen pues su carta de principios realizan consultas la didáctica de bien vivir conversatorios mapeos y bueno colaboran con todas las redes anteriormente citadas volvemos al foro social mundial de las economías transformadoras donde había como cuatro cuatro ejes ¿no? por un lado estaba el lado de economía feminista por otro lado el de procomunes por otro lado el de soberanía alimentaria y agroecología mi organización el CARCRE y precisamente en cooperación al desarrollo se dedica a esto ¿sabes? con la perspectiva de género de feminismo campesino popular metida y por otro lado la economía social y solidaria y dentro de esta estaban las finanzas éticas donde estuvimos ¿no? en la confluencia de las finanzas éticas y solidarias ¿no? todos estos cuatro ámbitos citados estaban con unas transversales que eran las políticas públicas y la educación ¿no? que estaban pues transversalizando pues todos los debates ¿no? bueno dentro de la confluencia de finanzas éticas por supuesto que también dimos mucha importancia a la educación y nos sirvió para hacer pues encuentros locales ¿no? nuestros e internacionales ¿no? conocer a muchísimas más organizaciones y redes los encuentros interconfluencias ¿no? pues tratar de tejer relaciones fuera de la economía social solidaria fuera de las finanzas éticas pues con organizaciones de soberanía alimentaria internacionales de economía feminista de vivienda etc etc y pues conseguimos ¿no? nuestra idea siempre ha sido que las finanzas éticas deben ser el engranaje ¿no? para las economías transformadoras ¿no? tratar de pues de mostrarnos ¿no? como un como un eje ¿no? para para tejer todas estas relaciones ¿no? y poder así pues luchar ¿no? contra la violación de derechos humanos y ambientales ¿no? que generan los bancos el sistema capitalista y el lavado de cara ¿no? que hacen el greenwashing el socialwashing y en la educación también como hemos visto como he planteado al principio ¿no? dentro de esto dentro del foro social mundial de las economías transformadoras se hizo una pues una campaña aceptamos el reto de presentar iniciativas que pudiesen ser pues eso valorables apoyadas y demás ¿no? para darles para darles una salida ¿no? que ahí sí que vimos una una estupenda oportunidad ¿no? de tejer relaciones entre finanzas éticas y economías transformadoras pero dentro de esta nosotros planteamos una la universidad del buen vivir de donde aunque pone UNIT hay parte del tema de pluriversidad que recientemente la semana pasada hemos visto como como se ha celebrado el foro social mundial en México bueno igual que las jornadas de Santiago pues esta vez en modo virtual esperemos que en el año 2022 pueda celebrarse en México y fue el acto que hicimos de apertura ¿no? de esta universidad del buen vivir ¿no? con como anteriormente han dicho pues con un con un apoyo de lujo ¿no? ya que tuvimos una ponencia por parte de Boaventura de Sousa Santos ¿no? que dentro de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales pues acompañó ¿no? la puesta en escena ¿no? de este de este movimiento de este porque al final es un es una red grande de diferentes organizaciones que está en construcción y que deseamos pues sumar gente ¿no? que pueda luchar por el buen vivir por una justicia social ¿no? también lo dicho acto de apertura pues hace no sé si no hace ni dos semanas y planteando pues una propuesta colectiva de colonial alternativa ¿no? desde los territorios para tratar de de generar transformaciones ¿no? considerando urgente ¿no? en temas de educación ¿sabes? especialmente económica del del propio eje eje hegemónico ¿no? que que nos domina y bueno y dentro de ella pues tiene varios círculos de diálogo ¿no? ya digo todavía está en construcción y hemos como lanzado ¿no? por un lado el campesionado indígena la soberanía alimentaria y la agroecología la justicia climática acompañando la educomunicación pedagogías de construcción de paz trabajo y sindicalismo epistemologías de coloniales economía feminista y luego desde desde finanzas aratagó desde RDF pues nos vamos a encargar también de de tratar pues de impulsar ¿no? el tema de las finanzas éticas y economías transformadoras citado y bueno por acabar con con un resumen de todo pues creemos que aparte de la crisis pasada o que seguimos viviendo la crisis estructural pues estamos pasando ahora a la crisis de la pandemia que nos puede también creemos que nos puede dar pues otra visión otro otro empuje ¿no? tratando de valorar valorar otras cosas pero a la vez creemos que se está planteando pues globalmente una crisis del pensamiento ¿no? una crisis estamos viendo como en las universidades en los currículos pues se están quitando ¿sabes? materias y fomentando otras que no tienen que no tienen mucho sentido y estamos en contra citando a Freire cuando en su en su caso hablando de la educación llamaba la visión bancaria ¿no? al recibir depósitos ¿no? al conocimiento como donación ¿no? donación de los sabios a los ignorantes pues tomando el el nombre de bancaria pues lo que se está dando una educación bancaria propiamente de los bancos al alumnado ¿no? a la juventud a nuestros hijos e hijas pues tenemos que que parar ¿no? que tratar de dar pues un contrapeso ¿no? nivelar nivelar la balanza que se que se llama ¿no? por una educación económica y financiera que sea pues social solidaria ecologista feminista ética ¿no? ¿cómo cómo lo intentamos hacer? a través de de alianzas ¿no? locales globales profesorado agentes de transformación que al fin y al cabo investigadores investigadoras que al fin y al cabo esta esta ponencia este este acto es una invitación ¿no? a toda la gente interesante a la que he escuchado y la gente que está escuchando ¿no? para que pueda sumarse ¿no? o pueda decirnos cómo cómo podemos seguir hacia adelante siempre considerando la doble vertiente ¿no? que creemos que hay que que hay que empezar a mostrar ¿no? de la reflexión y la acción porque creemos el consumo como acto político pero yendo más allá del consumo responsable quiero decir de tratar de pues de comprar kilómetro cero y demás pues también pensar en temas de dónde tenemos dónde tenemos el dinero ¿no? que parece que está que nos olvidamos muchas veces de que de que en qué banco tenemos el dinero o qué seguro contratamos y cómo lo contratamos pues ese dinero aunque no esté en nuestras manos sí lo está ¿no? porque con ese dinero pues están haciendo haciendo cosas tanto los seguros como los bancos etc y por otro lado pues repetir ¿no? las finanzas éticas como como un eje ¿no? de en la educación y para las economías transformadoras y nada pues daros daros la gracia por la oportunidad y pues cuando cuando queráis pues más más información o poder participar porque estamos ya he dicho pues estamos pues llevando diversas investigaciones también contratando a bastante gente que andará escuchando por aquí o en otra sala dentro de la asociación economía economía crítica tabestérico es mi esquer gracias muchas gracias siento no poder responder y también muy interesante la asociación y ese énfasis que pones en las finanzas éticas y efectivamente en las redes financieras y también en una de las primeras presentaciones Astrid también nos lo comentaba así que muchas gracias a todos los ponentes por vuestro trabajo y por compartir unas reflexiones de interés nos quedan muchas cuestiones para el debate y las primeras presentaciones se ajustaron bastante bien al tiempo y ahora nos extendimos un poco más pero creo que eran trabajos de mucho interés nos quedan aproximadamente 15-20 minutos para el debate las cuestiones lo normal sería que lo fuéramos haciendo en orden pero tengo miedo de que no nos dé tiempo entonces ir planteando cuestiones que tengáis comentarios preguntas tanto a través del chat que tanto mi compañero Adrián que es el moderador técnico al que le agradecemos el apoyo aunque afortunadamente hasta el momento no fue muy necesario porque todo fue funcionando razonablemente bien podéis participar a través del chat o levantando la mano y simplemente si sois personas que no intervenisteis hasta ahora presentando vuestros trabajos simplemente que digáis vuestro nombre y si queréis la entidad a la que pertenecéis vale ya que no nos podemos ver directamente cara a cara pues conocernos un poco más entonces esperamos vuestras cuestiones si no yo tengo algunas pero como ya fui dando una pequeña pincelada después de cada presentación no quería monopolizar yo el debate porque creo que hay reflexiones de interés con vuestras presentaciones vale alguna cuestión que queráis plantear bueno yo creo que hay temáticas aquí compartidas sobre esa necesidad de pensamiento crítico lo bien acogida que es en general por el por el alumnado después también sale como un aspecto transversal muy relevante en casi todas las presentaciones la cuestión de género también recursos que muchas veces queremos dar el paso pero no conocemos los recursos por los autores los textos los materiales o incluso en tu caso Ricardo también para poder compartir pero en vuestras experiencias también valoro mucho la colaboración que hay en tu caso Ricardo con Cataluña en el caso de México en el caso de México con con Nacho en el caso de Astrid también esa participación de las distintas universidades yo ahí simplemente por curiosidad por comenzar con con Astrid pero podéis participar en cualquier momento y creo que ya hay aquí algo en el en el chat sí alguien tiene la mano levantada entonces te damos la palabra Alberto vale muchas gracias se me oye sí se me ve bien vale lo que pasa es que estoy en modo imitado porque no me he descargado el software y entonces no puedo leer el chat si hubiese alguna pregunta por el chat sobre me la comentas y encantado de debatir sobre esta cuestión yo sí tengo una pregunta a ver a mí me han parecido todas las ponencias muy interesantes pero quizá por proximidad por afinidad la que yo creo que tenía muchos elementos en común con la línea que nosotros estamos trabajando es la presentación de Astrid entonces hay un momento en el que planteamos una cuestión muy interesante que es una cuestión que siempre ha salido en la heterodoxia que es porque si desde los años 70 existe una dispersión importante en la investigación de la economía y existen muchos paradigmas sobre todo posiblemente a raíz de la crisis de la síntesis neoclásica keynesiana ¿cómo es posible que estos paradigmas que sí están en el terreno de la investigación no terminen llegando al terreno de la educación de la enseñanza de la economía en la universidad y entonces Astrid ha mencionado ahí un posible factor una posible variable que es el de las relaciones de poder que se puedan dar en la academia y lo que me ha parecido también entender es que la respuesta que daban era como una cierta necesidad de democratizar la enseñanza en el sentido de que los estudiantes puedan elegir qué quieren estudiar y esto lo veo de alguna manera problemático y quizá por eso por abrir el debate con Astrid o con su coautora que no recuerdo el nombre ahora en que la conozco la tengo localizada también por abrir un poco el debate porque por ejemplo yo también cuando he trabajado con Economistas Sin Frontera durante cuatro años 2014-2018 siempre existía este criterio de que los estudiantes eligieran qué ponente debíamos traer para dar los seminarios y lo veo peligroso porque la ciencia no creo que deba ser el alumnado el que elija qué paradigma es más válido más necesario para poder explicar la realidad o para poder establecer predicciones no en la realidad sino que yo creo que existen otros criterios dentro de la ciencia otros parámetros para abordar la validez de los paradigmas en términos científicos explicativos etcétera simplemente por abrir este debate con Astrid o con tu autora Astrid le damos la palabra por algunas buenas Alberto aprovecho y te saludo encantada de verte a ver es que si no sé si he entendido bien tu pregunta nosotras en el diagnóstico o sea creo que no que no te he entendido o sea porque te refieres a que aportamos como solución que el alumnado puede te refieres a eso como que el alumnado pueda es que no te he entendido bien porque nosotras lo que dime me ha parecido entender las conclusiones que el alumnado no puede elegir qué paradigma estudiar entonces yo esto no termino de ver el alumnado puede elegir qué paradigma tiene que estudiar no no en ningún momento hacemos esa reflexión no no lo que lo que se plantea bueno se le se le se le pregunta al alumnado es si si consideran que es un enfoque dominante que sí que y si te responden que sí pero en ningún momento nosotras aportamos en absoluto como solución que puedan elegir en todo caso al menos que tengan la variedad la posibilidad de que se le que se le introduzcan distintas distintos componentes y sobre todo nos parece interesante que conozcan que entre las propias corrientes que no es casualidad que sea la neoclásica la dominante que existen unas relaciones de poder entre las propias corrientes económicas que es interesante claro igual ya para un nivel elevado o para alumnado ya de con mayor madurez no plantearles que existen esas esos debates no y que puedan hacer una reflexión crítica en torno en torno a ello pero en ningún caso darles a elegir esa esa posibilidad eso no lo hemos contemplado gracias muy bien tenemos aquí otra mano levantada de Adrián cuando quieras hola qué tal casi buenas tardes ya a todo el mundo yo quería hacer una pregunta a Nacho porque la verdad es que todas todas las intervenciones me parecieron súper interesantes y la gente que también trabajamos un poco en el ámbito educativo pues esto tiene particular interés pero sí que me parece muy interesante el proyecto que había desarrollado Nacho y hago un par de preguntas bastante concretas porque yo también tengo en la cabeza como docente esa idea de poder realizar seminarios o intentar introducir elementos de economía crítica más allá de las propias clases entonces la verdad es que tu proyecto me pareció como muy interesante y que daba un poco voz a mis pensamientos en relación a qué querer construir más allá de las propias aulas entonces te hago dos preguntas muy concretas porque entiendo que todo el proyecto que nos acabas de explicar era fuera de las propias aulas es decir no es que se escogiera una asignatura concreta de la que sois docentes y ahí trasladáis todos estos elementos sino que hacéis como un modelo seminario por fuera digamos de la docencia habitual dentro del grado la primera pregunta es cómo estimular esa participación de los alumnos teniendo en cuenta que no es una actividad digamos docente reglada entiendo que igual a través de créditos de libre configuración lo que eran los créditos de libre configuración o a través de algún mecanismo similar porque me da cierta sensación como profesor además en administración y dirección de empresas que la perspectiva crítica puede tener digamos que dificultades para que sea absorbida o que alguien de forma unilateral sin ningún tipo de incentivos digamos más que el puramente intelectual participe de este tipo de seminarios entonces la pregunta iba un poco por ahí sobre todo de cómo estimular la participación y qué problemas enfrentáis para que el alumnado participe de este tipo de actividades muchas gracias cuando quieras Nacho sí sí gracias igual no lo he clarificado del todo en el proyecto sí que hubo un intento al principio de que fuera evaluable y por ese sentido se incorporaran en los criterios esa modalidad como modalidad operativa en algunas de las asignaturas que imparten el diferente profesorado del que compone el grupo entonces son la mayoría claro hay dos o tres asignaturas que son más de tercero cuarto etcétera y hay alguna que es de primero sobre todo el grado de historia que también tenía mucha participación entonces en algunos casos se pudo hacer con mayor o menor fortuna pero o sea mayor o menor medida de que se incorporaran a esta modalidad pero digamos que sí que entraba dentro de la parte reglada y porque experiencias anteriores de créditos de libre elección y de este tipo de cursos existían pero bueno siempre es verdad que es más difícil y no bueno normalmente a lo mejor no te encuentras tanta gente de la propia facultad de economía sino de otras muchas que quieren adentrarse un poco en otras temáticas entonces en este caso sí que es verdad que además también permitía comparar y de ahí esta idea de una de las respuestas en la que se hablaba de si la metodología se elegía a la hora de escogerla entonces inicialmente había muchos casos que sí bueno pues porque se hablaba de una modalidad en la cual presencialmente mediante foros debates etcétera se podía sacar una parte de la nota de la asignatura que hay frente pues de la vía más ortodoxa en algunos casos pues tenía algún otro tipo de examen parcial o de otra vía posible y en este caso sí que había gente que lo elegía por eso y luego bueno pues la evaluación final sí que es verdad que a la hora de recomendarlo bueno pues se veía que eso ya no era como la razón principal entonces esto sí que bueno creemos que sirvió bastante a la hora de enganchar y ese tipo de motivación también de este presente en la evaluación hacia también eso la nota aclaratoria de que bueno que al final no está siendo tampoco en asignaturas de troncares donde se están metiendo este tipo de información más allá de la gente que individualmente algunos profesores saliéndose dentro de esos poquitos márgenes que ya conocemos todas pues pueden introducir algunos temas como estos de desigualdad etcétera y me sirve también para conectar un poco lo que se estaba hablando recientemente como decía Alberto Ruiz Villaguerde sí por ejemplo el profesor Sánchez Ormigo por supuesto que está involucrado es uno de los principales profesores del curso que tiene un amplísimo bagaje de la historia del pensamiento económico que es muy útil para contextualizar pero por ejemplo esa asignatura de historia del pensamiento económico en el grado está en el último curso de carrera con lo cual y casi de una forma optativa pues la mayoría de las estudiantes no se encuentran con este esa apertura de miras de los diferentes paradigmas escuelas etcétera hasta los últimos cursos si llegan y si lo eligen lo cual evidentemente es un es un problema muy grande gracias Nacho nos escribe el propio Adrián en el chat que correcto perfecto muchas gracias creo que Astrid quiere intervenir sí te veo la mano levantada cuando quieras sí bueno era también un poco al hilo de esa pregunta un poco responder en base a lo que nosotras hemos percibido en nuestro diagnóstico y bueno comentar tres elementos o sea por un lado lo que observamos es que el alumnado sí tiene interés sí tiene interés y lo demuestran tanto en entrevistas como en puestas en que sí les interesan sobre todo y yo creo que igual ahí es una idea tratar de engancharles quizá con problemáticas actuales aunque de fondo o de base sea pues un curso sobre pensamiento económico pero tratar de que el enganche sea pues haciendo como esas grandes preguntas que tienen cotidianas incluso no y que no saben resolver porque en la carrera las herramientas que les están dando no son suficientes entonces yo creo que quizá enganchar por esas problemáticas reales o más cotidianas o más sí yo creo que enganchando desde ahí quizá no tanto desde lo teórico eso por un lado en segundo lugar eso me hace reflexionar también respecto a que el alumnado muchas veces no está conociendo ya no solo esta formación complementaria que se está dando en la universidad sino por ejemplo como comentaba Ricardo el foro mundial sobre las economías transformadoras que ha estado súper interesante bueno en todo este tiempo anterior yo no sé hasta qué punto la alumna de economía era consciente que este foro se estaba produciendo con todos los encuentros previos que ha habido con todos los o sea yo por ejemplo estaba en el de economía feminista y yo creo que pocos estudiantes de economía había ¿no? entonces hasta qué punto también eso el propio profesorado debería o profesorado involucrado deberíamos hacer un poco esa labor quizá de bueno pues de incentivar y hacer esa conexión entre ese mundo más activista ese mundo más académico tratando de que esa doble o triple jornada no nos vuelva loca que luego también eso es lo que es lo que nos pasa ¿no? que tenemos ahí eso que salían los obstáculos que decíamos bueno es que al final esto nos apasiona ¿no? nos encantaría introducir perspectivas críticas pero al final es tiempo que te estás quitando para la promoción o sea dice bueno no es cuestión de margen o no margen o las relaciones de poder o como señalaba antes Alberto ¿no? o sea eso casi todo el mundo dice no yo tengo margen en realidad para hacer lo que quiera más o menos ¿no? relativamente la cuestión es ¿tengo tiempo para poder hacerlo? si le quito tiempo eso me resta para lo que cuenta en esas revistas JCR ¿no? como también señalaba Alberto al inicio de su exposición claro esa es la cuestión y ya perdón y ya como la tercera última cuestión que quería señalar es que estos cursos de formación los proyectos de innovación docente toda la formación complementaria son estrategias que el profesorado viene estableciendo para poder ir introduciendo poquito a poco progresivamente estos elementos pero que se señala muchas veces en las entrevistas no hay que aspirar a entrar en la malla curricular ¿no? es decir a que estos contenidos entren en las asignaturas obligatorias las optativas también por supuesto que sabemos que es una vía pero que entre ¿no? y que yo creo que ahí es donde está el verdadero reto pero ahí de nuevo hacer mención a los obstáculos múltiples que nos encontramos solo eso gracias Astrid nada que perdonar me parecen muy interesantes los argumentos que acabas de poner encima de la mesa y que además los los comparto ¿no? por una parte tenemos el problema de que la docencia está muy poco valorada y esas innovaciones que nos pueden generar una motivación intrínseca e incluso vemos que nuestro alumnado lo valora lo cual constituye un estímulo importante también pero es cierto que después la carrera académica se valora por las publicaciones de en revistas de impacto independientemente de que se acaben citando o no y por otra parte también con respecto a esa cuestión de proyectos de innovación docente y la metodología que seguís en vuestro estudio creo que a veces también puede haber una diferencia entre lo formal y lo real lo que realmente hacemos a veces las materias tienen rótulos que permitirían perfectamente ese pensamiento crítico y no se hace y otras materias no llevan nada en el rótulo pero se intenta hacer incluso introducir contenidos medioambientales relacionados con la crisis con el género y o algunas experiencias de innovación que no están formalizadas y que no aparecen recogidas probablemente se está haciendo mucho más de lo que sabemos que se hace aunque hay muchísimo margen y el entorno probablemente no favorece que se hagan pero yo siempre cuando introduzco alguna innovación que me gusta hacerlo siempre me quedo con la reacción de los alumnos y que siempre lo valoran y creo que eso es un alimento para continuar siempre mejorando como se está pasando en vuestras experiencias que veis cosas que nos gustaría avanzar mucho más pues vayamos paso a paso porque si esperamos a tenerlo todo no cambiamos nada entonces pues vayamos introduciendo nuevos autores esa perspectiva crítica como comentaba Adrián pues en las disciplinas de Hades seguramente es más difícil yo por ejemplo no sé qué perspectiva tenéis vosotros pero cuando comparo con Europa tengo la sensación de que la economía la entienden de una forma más interdisciplinar más conectada con las disciplinas sociales de lo que hacemos nosotros y seguramente eso favorece pues un pensamiento más crítico pero pero es mi perspectiva no está fundamentada por las por las experiencias que tengo y cuando igual es también por mis colegas europeos que son más sensibles a lo a lo social no sé si queréis comentar algo más porque nos realmente estamos en el tiempo de la sesión pero como es ahora la la interrupción para la comida si queréis intervenir comentar alguna otra cuestión yo simplemente felicitaros por vuestras presentaciones por vuestros trabajos animaros a que a que continuemos que incluso podamos trabajar juntos en en algún momento y y que hagamos una enseñanza mejor teniendo en cuenta siempre esa perspectiva ética y de pensamiento crítico ¿no? que en el mundo en el que tenemos es es fundamental alguien antes aludía a alguien Ricardo creo que era a la situación de de pandemia el reto que eso supone pero también valorar lo realmente importante ¿no? y en ese sentido creo que era Nacho antes que mencionaba también el aspecto de que perciben que van a aumentar las desigualdades yo creo que esta crisis del COVID refleja desigualdades pero va a reproducir desigualdades también ¿no? entonces tenemos causa y consecuencia al mismo tiempo yo encantada de haberos conocido de moderar esta sesión que fue muy sencillo técnicamente también teníamos el apoyo de Adrián que agradezco que además es compañero y además como yo ya tengo más años pues fue muy buen alumno también y siempre preocupado por estas perspectivas críticas y los aspectos sociales a todos vosotros también espero que tengamos la oportunidad de conocernos personalmente en alguna ocasión y que en Santiago se puedan celebrar otras jornadas ya presenciales que estemos todos inmunizados pero ahora requeremos prudencia en el corto plazo para poder disfrutar en el largo plazo dejo dos o tres minutos por si queréis intervenir alguna cuestión comentario y si no lo dejamos aquí ¿vale? muchas gracias también en nombre de la organización ya transmitiré todas las felicitaciones que se recibieron porque no estamos habituados a organizar eventos virtuales siempre parece un reto pero de momento va bien así que continuamos esto es un aprendizaje siempre estamos aprendiendo es lo que tiene nuestra profesión es un reto todo muy bien muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias a vosotros encantada y hasta pronto a cuidarse hasta luego y a educar bien hasta luego hasta luego